Donde los mundos colapsan es esto, una necesidad de compartir, de aprender, de crecer. Donde los mundos colapsan es una historia de dos personajes, Richard y Valeria, Osvaldo Benavides y yo. Y nos cuenta la historia Adrián desde antes de que llegaran a este mundo. De dónde salieron, cómo llegaron y cómo están predestinados a conocerse. Es una historia de vida, de amor, donde vas viendo el crecimiento de estos seres desde su infancia, sus dudas, sus encuentros con la vida, sus sensaciones ante ella, ligados por momentos históricos reales, catástrofes naturales. Entonces vas viendo cómo estos seres en vidas paralelas van creciendo, pero siempre encontrándose en algunos momentos y como que sabes que se va. Entonces hablo un poco del destino, de si estamos destinados, predestinados, o todo son casualidades o causalidades. Entre risas, llantos y obviamente como la sensación de la vida, como es cruda muchas veces, divertida en muchas otras, pero con gente a tu lado, que son tus pilares, que te hacen crecer, que te hacen disfrutar, que te hacen vivir. Y también porque no creo que la personalidad de cada uno, mágica, fantástica, maravillosa y tal vez muy humana, de creer que hay algo más allá. Con Adrián es lo máximo. Adrián a mí me tiene en un sub y baja. Adrián, así como es en sus obras, es conmigo. O sea, un día me pone buena y otro día me pone llora. Adrián es un talentoso, es un tipo que yo valoro mucho porque en México hay muchas cosas que tenemos que ver y este señor se tiene que ver en lo que haga, como lo haga, donde lo haga. Y pues bueno, salió una historia y me dio la oportunidad de arriesgarme en otro sentido de mi carrera, en donde los mundos colapsan. Y Osvaldo, yo digo que Osvaldo está mejor que nunca en todo. Osvaldo es el hombre del año, el actor del año, están todos, asesines, serie, radio, películas, hace de todo. Osvaldo es un hombre que todo el mundo conocemos desde muy chiquito y que lo tenemos como un corazoncito. Pero creo que en donde los mundos colapsan ves un Osvaldo, un actor formado, entregado, apasionado, arriesgado, jugándose el ser un niño y el ser un adulto y el ser un guerrero y el ser un héroe y el enseñarles el corazón. Entonces yo estoy fascinada y admirada de tenerlo como compañero, como amigo y como socio. Todo el mundo creemos que nuestro mejor momento es ahora y sin duda lo es. O sea, en mi caso siento que donde los mundos colapsan me da la oportunidad como actriz de jugar de todo. Si no la han visto, más les vale que la tengan a ver. De verdad, hago todo. O sea, Adrián me decía, ¿qué sabes hacer? Cantas y yo, pues no, pero si quieres lo hago. Bailas y yo, pues en el tubo y me subí al tubo, ¿me entiendes? O sea, digo, todo lo que hagas lo quiero que lo des aquí. Desde lo mínimo hasta lo máximo. Absolutamente todo. Entonces es un gozo para mí poder jugar a contarte un cuento. Porque a mí me encanta. O sea, a mí me gusta contarles las historias. Pero ahora te cuento a ti, a tus ojos, esta historia y de repente te la actúo y de repente te comparto y luego me salgo y luego te le digo. O sea, es una técnica narratúrgica bien interesante, bien bonita. Entonces a mí me encanta hacer donde los mundos colapsan. Y me gusta escuchar a la gente. Lo que he aprendido es que todo vuelve a empezar todo el tiempo. O sea, cuando uno cree que ya sabe algo, en realidad no sabes nada y va de nuevo. Eso me lo ha enseñado de esta obra. La estructura como yo tenía para trabajar o crear un personaje no tuvo nada que ver en esta circunstancia. Ni cómo se hizo, ni cómo se aceptó. Diez días antes del estreno teníamos el final. O sea, nada fue como yo estaba acostumbrada a trabajar. Entonces tal vez me movió todo. Pero siento que así estamos en la vida, en un constante cambio. Estamos viernes, sábado y domingo. Entre semana, este mes sobre todo estaremos saliendo. Vamos a ir la próxima semana a Cancún, Mérida, Nogales, Hermosillo, San Luis Potosí, Irapuato, Monterrey, Guadalajara regresamos porque nos fue muy bien allá. Se abrió una fecha más. Entonces es solamente este mes. Yo siento que octubre es el mes de donde los mundos colapsan. Y ojalá la gente nos acompañe acá y obviamente también en la República. Creo que la experiencia de vivir, la oportunidad de sentir el teatro te la da Adrián Vázquez con esta historia. Y cuando vean Osvaldo Benavides, chicas, no solamente por lo guapos, señores, no saben el talento que tenemos en México. Está a comérselo. Pues así. Es que no me puedo quitar ni una ni la otra. Están pegaditas. León es un niño que ha crecido. Bueno, desde que estaba en mi panza estábamos haciendo mi corazón y tú. Hicimos una gira de teatro con los chiquitos. Entonces terminé siete meses. León ha estado en el escenario desde antes y después. Es un niño que me acompaña en mis llamados. Y supongo que la mayoría de las mamás que trabajan saben que el trabajo es parte de la realización personal y de la felicidad y estabilidad en muchos sentidos de los seres humanos. Y yo siento que eso es importante también para mi hijo. Saber que estoy contenta, estoy realizada, estoy en búsqueda y tratando de hacer cosas nuevas. Y pues comparte mi vida como es. No como vida, porque también me lo llevo de gira, pero pues me encanta. A todos los chicos, chicas que son parte de cosas, porque leen, buscan y están entre todas sus cosas. Les mando muchos besos. Soy Silvia Navarro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!